El canciller Héctor Timerman firmó en París el libro de las condolencias correspondientes con las víctimas. En segundo lugar, el Estado argentino siempre ha manifestado en todos los foros internacionales su condena clara e indubitable al terrorismo en cualquiera de sus formas. En tercer lugar, ni bien ocurrió el hecho en Charlie Hebdo, automáticamente la Presidenta de la Nación emitió un comunicado público en esta materia y la República Argentina mantiene en este sentido una posición muy clara respecto a la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y el respeto irrestricto a las leyes y a los derechos humanos. Aparte, obviamente existe una relación fraternal con la República Hermana de Francia y obviamente la República Argentina ratifica, ha ratificado y ratifica enfáticamente la suscripción de los tratados contra el terrorismo internacional, lo cual permite efectivamente establecer mecanismos de coordinación para la producción de inteligencia, la identificación de amenazas y riesgos, esquemas de alertas tempranas en esta materia, un trabajo coordinado de las cuatro fuerzas federales y las instancias de cooperación internacional. Nosotros tenemos una clara posición en materia internacional, una clara muestra de solidaridad, la suscripción oportuna del Ministro Timerman a nivel internacional de libro de condolencias y nuestra posición muy clara y solidaria con las víctimas, pero también con la República Hermana de Francia. Por lo tanto, la posición de Argentina es absolutamente clara e indubitable. Y respecto al tema de la doctora Gils Carbó, que goza de un prestigio académico y a su vez institucional, no es casualidad que sufra este tipo de ataques. Usted observa que los principales medios de comunicación o los grupos mediáticos concentrados siempre atacan a las mismas personas, pero son incapaces de efectuar un análisis exhaustivo de las 4.044 cuentas en donde se impulsó una acción de carácter judicial a partir de un convenio internacional suscrito por la República Argentina. Qué casualidad que se oculta efectivamente una investigación de carácter judicial y se pretende impulsar investigaciones carentes absolutamente de razón y o fundamento. Qué casualidad que se ponga énfasis siempre en determinado tipo de personas o núcleos de personas, pero que no se investiguen teóricamente a los 200 hasta 400.000 millones de dólares de fuga de capitales de la República Argentina. Es un deber y un derecho de la Procuradora Nacional. El cuestionamiento de la designación de fiscales en realidad es un cuestionamiento a la misma Constitución Nacional y a las leyes que reglamentan su ejercicio y a las leyes aprobadas y sancionadas por el Congreso de la Nación. En definitiva, lo que hace la doctora Gil Carbó es cumplir con la Constitución, es cumplir con la ley sancionada por el Congreso y lo que se pretende con esta medida precautelar y eventual cautelar, lo que se pretende en definitiva es impedir la aplicación del Código Procesal Penal. ¡Gracias!